Recién está apareciendo. Ahora sí. Ah, Puli, abrí con tu teléfono el link Zoom también. Ok. Claro, sí, sí, así te veo, ¿entendés? Con la cámara del Zoom, del teléfono, es mejor. Y te escucho por ahí. Y muere tu ancho de bando, obviamente. Gracias. 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 La calidad de semilla, ¿sí? Estalizar la calidad de semilla a través de su descripción morfométrica y la evaluación del poder semártico a lo largo del tiempo a través de ensayos manipulativos. ¿sí? 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 ADE. ¿uga cantidad de semilla Будemí que el título tendría que ser ? biometría está bien, poder germinativo, está bien. ¿sí? ¿sí? kiometría y poder germinativo e... abre... calidad de semillas. Sí, calidad de semillas. No, no, no. Calidad de semillas. Calidad de semillas y biometría. Y biometría, ponen. Y biometría. Qué bueno, ¿me escuchás? No lo puedo creer. Y ahí viene. ¿Querés poner en el... Y biometría. En distintas procedencias. Podría ser. Porque estás buscando, estás haciendo de varios rodales. Y tenemos que poner. Está bien, tendría que terminar en Tabebuya Aurea, en el Parque Nacional Triopico Mayo. Eso está bien. Sí, me gusta. Está bien. Ojo que cuando vos hablas de calidad de semillas... Está bien, está bien. Me gusta. Habría que poner qué pasa a través del tiempo. Eso dejalo. No, 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 ni cinco de bolas. Está bien. Lo que no veo es que capaz que vos no tenés puesto... No tenés puesto el micrófono habilitado para tu celular. Por eso no te estoy escuchando nada. Pero bueno. Calidad de semillas de estudio. Ah, vos me escuchás. Entonces, habilita el teléfono. Habilita el micrófono del teléfono, que lo tenés en mute, seguro. Tienes que habilitar el teléfono. Habilita el teléfono. Lo tenés en mute, el teléfono. Anda, mi parlante. Pero no te escucho un carajo. Ay, me gustó más, ¿eh? Podés poner morfometría o, sí, biometría. Tendría que tener el... El título tendría que tener la palabra biometría. Lo que no sé es cómo hacer lo de a lo largo del tiempo. También se podría decir reducción de la calidad de semilla. Hola. Te escucho. Ahora te escucho. ¿Qué hiciste? ¿Ahora me escuchaste? ¿Qué hiciste? Y por... Te llamé por el teléfono. ¿Con qué? Con el som. Doble. Así que, a ver, voy a silenciar acá. A ver, habla ahí. Hola, ¿cómo estás? No, te escucho muy bajo. Hola, ¿cómo estás? Bajá el teléfono y listo. Con los botoncitos. Bueno, perfecto. Listo. Sí, yo pondría reducción de la calidad de semillas o reducción del poder germinativo. Sí. Perfecto. ¿Reducción del poder germinativo? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se reduce el poder germinativo? Por el almacenamiento de las semillas, ¿no? Así se sobreentiende. Sí. Debido al almacenamiento. Porque lo que estás viendo es eso, más o menos. El trabajo trata de eso. Y lo de la biometría es algo secundario, muy secundario del objetivo. ¿Sí? No te escucho una goma, Pulín. ¿Ahora no lo escuchás? Sí, ahora sí. Bueno. Para mí lo importante es que aparte de la pérdida de la terminación del tiempo, para justamente poder decir, si las semillas no germinan en un periodo determinado de tiempo, porque no tiene las condiciones de entrar en el formato, que esta generación no va a tener la oportunidad de estabilizar. Entonces, está bien. Dejalo como reducción del poder germinativo a lo largo del tiempo en semillas de papapá en el Parque Nacional y borra el resto. Y ahí queda joya. Ahí me gustó. En semillas. Sí. Sí. Maté el objetivo. ¿Está bien el susto? Sí. ¿Está bien el susto? ¿Está bien el susto? Sí, ni hablar. ¿Se escucha abajo? Acá fue en esto que estuve leyendo ayer. Ah, bien, bien. Lo leí, lo tradují y lo experimenté. Sí, pero tengo de lengua y de polilepis, ¿viste? Está bien, se puede usar. Pero vos fíjate de esas cosas, ¿sabés dónde están? Están en los libros de germinación. Los libros de poder germinativo donde explican técnicas y todo. Y en los papers que son específicos. Vos podés agarrar los papers de los que tenemos de Tabebuya y lee la introducción y tiene que decir. El estudio de la germinación es importante por esto y por otro. ¿Sí? Hay un montón de citas generales que se pueden meter acá. Montones, ¿eh? Montones. No sé por qué termina ahí. Y me pareció que podía sumar, pero la que seguramente tiene algo escrito sobre eso se puede estar. Ah, Sandra. Sandra Vicosos. Lo que tiene escrito es... Vale. Sí. Sí. Yo tengo... Sí, lo que te puedo mandar, ¿sabés qué es? Claro, yo tengo, ¿sabés qué? Tengo el plan de tesis de ella. Que hay una buena introducción sobre semillas. Que te va... Que vas a poder sacar un montón de cosas, porque encima está orientado al chaco. No, pero no es para copiarse. Obvio que no. Tal cual. Sí, 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 sí. Sí. Sí, ahí te lo... Ahí te lo mandé. ¡Ah, mierda! Increíble. Bueno, ahí te mandé el proyecto de tesis que tiene un montonazo de cosas interesantes. Valeria. Claro, perfecto. ¿Puedo tener un parámetro después? No, 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 no. Claro, y... Entonces, la idea es eso. ¿Puedo me pegarte? Claro, ¿ves? Eso está... Eso es en general. Para persistencia y dispersión de bosques, ta, 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 ta. Esas son citas. Son citas de... Ahí convendría que haya citas más o menos específicas sobre tu región de estudio. Tiene que haber trabajos que hablen sobre esa región ecológica en donde hable sobre la... ¿Qué es lo que necesitan las semillas para poder terminar o crecer? Sí. Eso lo podés editar, Puli. ¿Está todo bien? Porque dice cosas que están que vos podés tomar para tu introducción. Bueno, lo podés adaptar a lo que sucede allá. Eso está copiado del trabajo de Poliletis, ¿viste? Pero está bueno porque te da los lineamientos para poder arrancar con eso. Gradientes topográficos, no sé, ¿sí? Capaz que son gradientes de humedad del suelo, más que gradientes topográficos. Pero lo ponés más o menos en general, eso, lo que está marcado ahí, y después arrancás con la gestión, con Tabebuya. ¿Algo así? Claro. Eso lo necesitas, pero yo no pondría el uso de paisajismo, esas cosas no. Para mí que tenés que poner, o hablas de la región, ¿sí? Después, ¿qué pasa con el fuego? Pero el fuego es algo muy secundario acá, porque el fuego es algo para nombrarlo, porque después vos vas a relacionarlo en la discusión con tus resultados. Pero bueno, vos tenés que, lo ideal es que en la introducción queden todos los temas que vas a analizar en el trabajo. Los temas que vas a analizar en el trabajo es la pérdida del poder germinativo en el tiempo. Eso es el núcleo. Y yo te pregunto, ¿en la introducción se toma ese punto tan crucial? ¿La pérdida del poder germinativo por el tiempo? Entonces, en la introducción tenés que resaltar la importancia de eso. ¿Para qué se estudia la pérdida del poder germinativo a lo largo del tiempo? Y después, por nombrar un poquito sobre si los tamaños de semillas tienen relación con el poder germinativo, por ejemplo. O si existen variaciones de procedencia en la viabilidad de las semillas. Todos esos temas, todos esos puntitos tienen que estar tomados en la introducción. Primero hablar en forma general, y después hablar en forma particular de la especie. Y si nadie lo estudió, remarcar que es importante que se estudie. Entonces, la introducción es para eso. Para que el chabón lea la introducción y diga, oh sí, esto es importantísimo, esto hay que estudiarlo. Mirá, me estás convenciendo de que es importante. Te escucho ultra mal. En medio de ese tema es bueno para poder estructurar la pintura. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Fijate, yo ahora me tengo que ausentar por media hora, más o menos. Pero trata de escribir, agarra, creo que tenés más o menos cuatro trabajos que son similares a lo que estás haciendo. Fijate, de cada uno, de la introducción de cada uno, copia y pega en este Word lo que vos consideres que puede llegar a servir. Y después lo hacemos mierda, lo empezamos a toquetear. Pero léete la introducción de los cuatro o cinco trabajos. Dale, perfecto. Nos vemos. Sí, sí, sí. Adiós. 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 Gracias. Gracias.